¡Suscríbete al canal! Bueno gente, esta vez estamos con un nuevo video de Creative Destruction y lo voy a dejar con lo que fue una partida en la que básicamente estábamos en directo, estábamos en directo por aquí en mi canal con Youtube, digo en Youtube con Hamster y lo que hicimos fue que con muchos suscriptores entramos en la misma partida y todos nos juntamos y íbamos a matar a la C Squad con Pico y lo voy a dejar con lo que salió. Esto me gustaría hacerlo con suscriptores en lo que sería por Discord en privado porque esto es muy difícil de hacerlo en privado, digo en directo ya que hay mucha gente que no sigue lo que uno le está diciendo, solo había que matar con Pico, muchos sacaban el arma. Yo en una situación ya después de que vi que estaba todo jodido, saqué el arma y nada gente, lo voy a dejar con lo que salió este troleo, la verdad hubiera sido muy épico si hubiera salido al toque, así que lo voy a intentar hacer. Recuerden que el Discord está en la descripción de absolutamente todos los videos y nada, espero que les guste, también si me altero era porque mucha gente no hacía lo que debía de hacer y nada gente, nos vemos en la próxima, chao chao. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Estos son sus normales, loco. ¡Los huamazos! ¡Qué onda, perro! ¡Los huamazos, la mierda que los parió! ¡Loco! ¡Ay, que lluvia! ¡Ay, que lluvia! ¡Se lo tenemos que hacer, veis! ¡Vale, gente! ¡Van los huamazos, van los huamazos! ¡Vale! ¿Dónde vamos a caer? ¿Dónde vamos a caer, Hansel? ¡Mira ese papito, papá! ¡Vale! ¡Caemos! ¡Caemos! ¡A la casa! ¡A la casa, tú! ¡A la casa! ¡A la mansión! ¡A la mansión! ¡Mira el fanu, tú, con la skin de hombre! ¡Va, gente! ¡Todo el que tenga skin de bot no lo pueden matar! ¡Ni skin de... ¡Reventarlo! ¡Reventarlo todo el mundo! ¡Skin de bot ni skin de futbolista, gente! ¡A la mansión! ¡A por todo, venga! ¡A por todo! ¡Ay, qué locos! ¡Igual lo bueno es que...! ¡Mira la gente! ¡Mira la gente! ¡La vida de la gente que viene, Hansel! ¿Cuántas cosas? ¡Hay como tres! ¡Cuán de futbolista, man! ¡Me emparejo en otra de bots! ¡F, dice! ¡Oye, espere! ¡Uy! ¡Aquí está entrando la gente! ¡Le está cargando todo! ¡Upa! ¡Vamos para el medio! ¡Vamos para el medio! ¡Vamos para el medio! ¡Vamos para el medio! ¡Mira toda la gente que hay, amigo! ¡V там! ¡Vuma, vuma! ¡Vuma la gente de puta! ¡Pico, más malo que el Paco! ¡Que tu tia! Calgate, malo, de mierda! ¡Pvp, pvp, pvp! ¡Pvp, pvp, pvp, pvp... ¡Pvp, pvp! ¡Pvp! ¡Te recuerdes, pvp, pvp... boludito a alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar de romper todo para un lugar 6 vamos gente aquí todos aquí bueno igual no pueden seguir los para que no saben porque estamos todos en dragones y cosas randome what the fuck se cayó un palo anda paca 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 amido what the fuck cuidado what the fuck no no mate conmigo no que no me lo creo what the fuck la mico vamos al que quiere matar o que escuchen escuchen nos vamos todos para parque de corazón uno por uno entrando en el paracaídas go 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 aquí aquí a ver vamos todos para parques eso va hacer una locura entrando en el paro todo para parque aunque mira si jajajajajaja vale vale dile que vamos caminando dile que vamos caminando vamos caminando no se esta va va gente vamos caminando vamos caminando siganme 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 la legión siganme caminando 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 aquí está pico, aquí está pico, vámonos, vámonos, vámonos que loquera, me encojan materiales que cagada mental que coge materiales, materiales chicos, materiales que coge materiales te imaginas que esta nozled en la partida y se encuentra con esto o algo así que loco, me a ese, que lo matamos mira, mira como no dispara mira como no dispara no es un bot es un bot, un bot, a por el bot a por el bot no, a por el demon loco con la UCI es a pico gente no, ya dejen de pegar vale, vamos, vamos como me encontro en la squad me voy a cagar de risa Luigi matándome vámonos ¿por qué se han ponido todos F? ¿por qué ponen F? no sé la rayación no tengo venda no tengo venda yo tampoco ¿se ha caído el directo? no, 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 no se ha caído no se ha caído entonces por qué mierda me mataron no jodas Haaland por eso, por eso mira, loco ahí está esta gente que a mí ni me carga ¿sabes? jugamos patas todo el cos a mí cojan materiales que ya por lo menos no vamos a encontrar alguien por ahí el directo se congeló amigo, el FPS nooo ¿qué pasó ahí? hay un carro ahí, ve hay un carro ¿qué onda? esos carros, qué onda, loco ah, pero son son del team los carros, men sí, carnal vamos, vamos aquí andamos con todo vamos, vamos vamos alta fiesta tenemos, loco what the fuck al Kiyua, loco al Kiyua tenemos que matarlo aquí no, se lo van a matar a todo venga, aquí ruchearle, ruchearle le rucheamos, perro vamos vamos a matar los hijos la munición ¿dónde está? ¿qué dónde está? está abajo, está abajo ¿qué dónde? ¿qué dónde está? ahí, ahí, ahí en el losito en el losito ese, ese guáñalo ay, qué mamita aquí, aquí, aquí aquí ahora aquí, aquí, aquí se va que lo quieres matar que lo quieres matar tú no sin eco uno de tres pico, cabrón uy, cabrón que me amaro y ahí hay uno y ahí hay uno mira, mira el Luigi que estaba atropellado el Luigi está como mira, mira como está por los faios me voy a mover por zona tengo gente atrás mira, mira, mira Hunter mira, mira mira eso, mira y por ahí viene más ahí viene volando ahí viene volando el que viene volando son enemigos corre, corre corre, corre corre te imaginas mira, mira está disparando vamos aquí y no hagan ruido yo me encontro aquí ven y nadie me saca arriba, pico arriba dale, voy voy uy, pero aquí estamos fuera de zona tengo que matar a los botman que pasa uy, ahí viene ahí viene cuidado si no estamos unidos no somos fuertes no, vienen en propulsete y disparan te vas a disparar ¿por qué? no, pero mira ese está vamos, vamos vamos, lo picamos lo picamos lo picamos el de la minigay está otro leve uy, uy, uy uy, qué buena pico vamos la picación cara el de la picación ya le cargaron a Floyd está aquí no, 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 no 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 no, no uy, casi pico ahí está cuidado no, no, no uy está sin vida ese hombre está detrás mío, ¿no? está ahí, cuidado no me la recomen mami kill you a puto no 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 de nuestro equipo, estábamos re solo ahí. No, creo que no, creo que no, creo que no. ¡Oh! ¿Ese era el de nuestro equipo? ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡La trampa! ¡Que se lo matamos! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! 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 ¡Oye, que al final ganamos y todo, loco! ¡Que al final ganamos y todo! ¡Mira, ahí, ahí! ¡Ay! ¡Pum! ¡Ojo! ¡No! Amigo, dale otro vez No, este ni se mueve, eh. Ni se mueve, hermano. Ay, ay, ay. Me da algo, güey. Me da algo, güey. Me da algo, güey. Amigo, güey. Amigo, se come la trampa. No, amigo. Es que esta partida da para un video entero, ¿sabes? Hostia. Que caga de risa, güey. Segundo día de cuarentena y viven por la jalada. Segundo día de cuarentena y viven por la jalada. Segundo día de cuarentena y viven por la jalada. Por razón la gente se queda sin papel de baño, güey. Uy. Oye, el Chompis no carrea, eh. Nos carrea todo. Todo con Chompis, eh. Todo con Chompis. Así que hay que darle apoyo, apoyo. Que nos carrea a los cincuenta que entramos en la partida. Nos carrea esto. Muy bien. Ese es un saludo. Este no se... Yo lo estoy grabando. Este me va a quedar como MVP. Este es mi tipo de rechazo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Bavo, bavo! ¡Bavo, bavo! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Son team! ¡Son team! ¡Son team! ¡Son team! ¡Son team! ¡Son team! ¡No! ¡La traición! ¡La traición! ¡La traición! ¡No! ¡No! La traición, hermano Y se dice, yo me voy a quedar... El Edito dice que yo me quedo con el mérito, coño ¡No! ¡Eso es malo! Mira, 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 mira ¡Ha estado otra ahí! ¡Pero qué? Te dan dos, ¿no? ¡Males! 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 ¡Ahora! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Amigo! ¿Que llueva aquí? Es igual, es un bobo, es un bobo, bravo, bravo, bravo de Gigi, ganamos gente, dejó de grabar, y grabó otra vez. Gracias por ver el video.